Te has alejado de mí Te has alejado de mí Dímelo, ¿dónde estás? Vení, háblame O alguna vez Siquiera llámame ¿Dónde estás? Dímelo, vení, cálmame O alguna vez Si quieres llámame ¿Qué te habrán contado de mí? Yo nunca te hice sufrir Es que sufriría Yo lo mismo Tan solo te he querido, amor Solo te he querido Te ruego que otra vez bellaras Para que vuelvas conmigo Tan solo te he querido, amor Solo te he querido Te ruego que otra vez me llaves Para que vuelvas conmigo ¿Cómo has podido cambiar Un amor que no te hace mal Por una ciega aventura No cambies nunca tu ternura Cual paloma aventurera Que se pierde en raro vuelo Como flor en vendaval ¿Acaso cambia su frescura El agua mansa en primavera? ¿Acaso cambia y se convierte Te remanso el huracán Vuelve mi nombre a recordar Y el mismo número a marcar Llámame para decirme Que tú vuelves conmigo Llámame cuando anochece Para amarte Hasta el amanecer Llámame para decirme Que tú vuelves conmigo Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame